Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Eh, suelo ser, de las personas que besan el piso y vuelven a nacer Y no es que quiera ser dramática, pero esta vida conmigo es apática No me falta practicar, dame un micro y me hago el espacio Del resto yo me hago cargo, vengo de un barrio de calle, de tierra y barro Donde pasábamos las tardes pateando de un barrio Salíamos a ver qué había para hacer, una esquina reunía a les pibes para jeder De 20 guachines y 10 bicicletas, nos donábamos las vueltas amigas sin caretas Salí a canchita y torre de agua, salí a patear por la vía Los tilos se eche party, la florida, una ronda de freestyle me hacía el día Y ese ladito en el ciber con mi amiga, unos cuatros berretines La infancia queda en la retina, guachines Cache giros nato, se siente y se vive, ey, no me subestimes No me subestimes Cocino rimas y a montones cuando todo se me va la mierda Es que me dijeron y el asfalto sale bueno ayer Y la tuve que probar Cómo dejar de intentar, así voy a llegar para acá del barrio De calle, de tierra y barro Donde pasábamos las tardes pateando de un barrio De calle, de tierra y barro Donde pasábamos las tardes rapeando Siento que vuelvo al barrio Siento que vuelvo al barrio Siento que vuelvo al barrio Ah, que vuelve, que vuelve Ah, que vuelve, que vuelve Ah In the morning with my homies Walking in the hood And day or night working In the morning with my homies Walking in the hood And day or night working Oh Jada patapapaparapau Jada patapapaparapau Jada patapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap